Este es un 2013 Ford Escape. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Nomáticos de alto rendimiento. Un sistema antirrobo Secure Lock. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.